Dishonored 2 Dishonored 2 secuela directamente los mejores del año y es un candidato al trono en un 2016 que está siendo buenísimo. Sí, recoge el legado de un clásico instantáneo como fue el primer trabajo de Arkham Studios y lo retuerce un poco más para exprimir lo que hace 4 años fueron ideas magníficas dentro del colapsado género del sigilo o de la trilladísima estética steampunk. Más profundo, más oscuro, más grande y más complejo, este segundo viaje de Corvo a Tano y Emily Calwin vuelve a ser arte jugable en acción y creatividad agresiva en manos del jugador para superar su cascada de situaciones, todas colocadas en un diseño de niveles y arquitectura que ni Santiago Galatrava oigan. Ashworth tiene un público ecléctico. Ellos serán el verdadero peligro. Aunque gráficamente en PS4 no es ningún bastión visual si nos fijamos en el detalle y el primer plano del texturizado. El gusto artístico es el que plasma en pantalla esta majestuosa Carnaca, que no, no es un filete de chuletón bien grande, sino que es una ciudad laberíntica y despiadada que refleja climas mediterráneos y caribeños con callejones, plazas y malecones que recuerdan a la luminosidad de La Habana, el barrio gótico de Barcelona o las calles empinadas de Niza. Luz y color en un nuevo escenario de desigualdades sociales y personajes feos que deja atrás la sombría y más industrial Doomworld del primer capítulo, aunque también hay algún acto aquí en ella para que no olvidemos las raíces y hacer la conexión argumental. Muy bien llevada, por cierto. Emilio Corvo, una lección al principio de la partida que nos dará acceso a una rama de poderes u otra, más agresivos o más de infiltración, aunque no excesivamente distintos al final ni que generen un juego realmente doble. Eso sí, querrás darle una segunda vuelta con el otro personaje, pues hay finales, cinemáticas y hasta segmentos diferentes para uno y otra. Buena idea ahí la de Arkhan, en busca de la duración, aunque nos hubiera gustado que lo hubiesen separado un poquito más. Y que jugar con Corvo no resulte en general algo más sencillo que con Emily, ya que sus poderes más eficaces lo pueden convertir en un tanque. Y Sonored 2, en sus dificultades media y alta, es un desafío que se basa en su laberíntico e intrincado diseño de espacios, y en la más astuta y sucia inteligencia artificial de los enemigos, soldados o máquinas. Te rodearán, te pondrán anzuelos, se avisarán entre sí, activarán trampas eléctricas, avanzar no es fácil, y requiere estar continuamente buscando runas y talismanes de hueso que mejoren a nuestro protagonista, como ocurría en el primero, pero a un nivel todavía mayor y que obliga a salirse constantemente de la ruta principal y verse envuelto en pequeños puzles de entorno que son una delicia súper satisfactoria cuando los resuelves. La ambientación totalmente macabra, envuelve un gameplay muy profundo y de verdad exigente donde el jugador debe elegir en todo momento y donde se verá distraído por mil detalles de las localizaciones antes que seguir avanzando rápido hacia los objetivos centrales. Este es un juego largo, no con demasiados capítulos, pero sí con mucho que hacer, buscar, mirar y coleccionar en cada uno. Llevo meses intentando acabar con Burn, lograste lo que otros no pudieron. Es uno de esos videojuegos donde para poder progresar tienes que encontrar un mapa del edificio en una sala escondida, estudiarlo con detalle, planificar las rutas de acceso, robar un documento que te dé pistas sobre dónde está el objetivo y escuchar alguna conversación de los guardias para poder abordarlo en el momento justo, al final más fácilmente. Y eso solo representa una cosa, inmersión total en la experiencia e inteligencia de genios por parte de sus creadores. Lo cierto es que menos sorprendente para los que tengan fresco el primer Dishonored, pues recicla muchísimas ideas que aquel sí supo revolucionar, pero sigue maravillando si le aceptas su ritmo pausado y donde no valen las prisas o caerás una y otra vez como si esto fuera un Dark Souls. Arkhan ha vuelto a demostrar que en esto del sigilo, los detalles en cada skin en cajonera y las posibilidades reales de acción que se ofrecen al jugador no tienen rival.